Tema vaciado. Práctica 3. Vaciado de resina poliéster. En este video se explica el proceso para crear piezas de resina poliéster mediante la técnica de vaciado. El vaciado es un proceso para la fabricación de piezas que consiste en verter un material solidificante dentro de un molde para rellenarlo. Cuando el material se endurece, se obtiene una réplica de la pieza original. Se pueden utilizar distintos materiales de relleno como resinas, metales, concreto o cerámica. Sin embargo, el material más usado en las prácticas de manufactura en polímeros es la resina poliéster. Es un material rápido de fabricar, ligero y duro. Su apariencia es la de un líquido viscoso de color ámbar que cuando se mezcla con su catalizador, el peróxido de metiletilcetona o peróxido de mec, solidifica a temperatura ambiente debido a una reacción química que libera calor. Este calor interno hace que se evaporen los líquidos de la resina, convirtiéndola primero en un gel y luego en un sólido. A este proceso se le llama curado y puede tomar desde un minuto hasta varias horas en función de tres factores. El primero es la cantidad de catalizador que se utilice, que debe ser de entre 1 y 2% del peso de la resina. El segundo factor es que entre más cantidad de resina se prepare, el porcentaje de catalizador que se agregue tenderá a disminuir. En cantidades mayores a 500 gramos, usar porcentajes cercanos al 2% elevaría demasiado la temperatura de la resina, pudiendo quebrar la pieza. Por último, se debe tomar en cuenta la temperatura ambiente y la humedad del entorno. Si hace calor, se usa menos catalizador. Si hace frío, se usa más catalizador. En el mercado existen varios tipos de resinas con características diferentes. Algunas son más idóneas para el refuerzo con fibras, como la resina PP250 o la PP70x60. Otras están diseñadas para el vaciado en moldes, como la PP7000 o la resina cristal. Esta última es ideal para encapsulados y vaciados de piezas debido a su alto brillo y transparencia al solidificar. Se le puede dar color con pigmentos que pueden ser opacos o traslúcidos. El nombre comercial de su catalizador, así como el del resto de resinas poliéster, es K2000. Antes de comenzar, es importante saber que las resinas poliéster tienen cierto grado de toxicidad y poseen un olor muy fuerte. De acuerdo con la hoja de seguridad del producto, deben usarse gafas de protección, mascarilla y guantes de látex al trabajar con resina, ya que la exposición prolongada a este producto puede afectar a las vías respiratorias y al sistema nervioso. También se recomienda trabajar en un lugar abierto y ventilado. Para realizar esta práctica, se debe contar con el siguiente material y equipo. Resina cristal y su catalizador K2000. El molde de la pieza que se desea reproducir. Agente colorante. Ligas. Instrumento de medición en gotas o mililitros. Báscula digital. Recipientes para realizar la mezcla. Espátula. Acetona o policil. Y tíner y estopa. Antes de comenzar, se debe limpiar el molde con acetona para eliminar residuos que puedan afectar la apariencia de la pieza. Aunque se puede limpiar con tíner, no es muy recomendable debido a que con el tiempo puede ser agresivo para el caucho. Primero, se pesa la cantidad requerida en la báscula digital. Esta pieza en particular se crea con 55 gramos de resina. El siguiente paso es calcular la cantidad de catalizador que se agregará. Como esta práctica se hizo en un día soleado, se usó 1.5%. Si bien, aplicar el catalizador con un gotero es una práctica común, no siempre es exacta, ya que la cantidad de gotas equivalentes a un mililitro podría variar de acuerdo al gotero. Una opción es depositar las gotas en una jeringa para que la medición sea más exacta. Se preparan 0.8 mililitros de catalizador y se agregan a la resina. Deben revolverse por varios segundos hasta que la mezcla esté completamente integrada. Ahora se vierte la resina en el molde. Transcurrido un tiempo variable, la resina se calentará y expulsará sus vapores, formando muchas burbujas en la superficie. Cuando la resina alcanza la consistencia de un gel, se dice que ha ocurrido la gelación. En este punto, la resina ya no puede ser vaciada. Aunque la mayoría de las burbujas habrán desaparecido solas para esta etapa, podemos eliminarlas con spray antiburbujas o de otra manera. Al solidificar la pieza, se extrae del molde y se le da el acabado final, que suele ser lijado, pulido, pintado o maquinado. Ahora se mostrará el proceso para darle color a la resina y vaciarla en un molde compuesto. Se limpian ambas partes del molde, se unen y se les aplica presión con ligas u otro soporte para que permanezcan bien cerrados y sin filtraciones. Se pesa la resina, que en este caso fueron 75 gramos. Como ya se mencionó, la resina puede ser coloreada con pigmentos opacos o traslúcidos. Generalmente, los opacos tienen consistencia de pintura y los traslúcidos son líquidos. Estos se agregan después de pesar la resina. Se recomienda aplicar poca cantidad al principio e ir agregando colorante hasta obtener el tono deseado. Cuando la resina tenga el color que queremos, se le agrega catalizador y se revuelven. Ahora se vierte en la boca de vaciado del molde, lentamente para que no se derrame. El aire de adentro saldrá por el respiradero y por la boca de vaciado, formando burbujas. Una vez terminado el vaciado, se mueve el molde para asegurar que la cavidad esté saciada por completo y todo el aire ha sido expulsado. Finalmente, se separan los moldes con cuidado y se extrae la pieza. Se retira la rebaba y los ductos y se le da el acabado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!